La Asociación Nacional de Actores Señoras y señores periodistas, comunicadores, medios especializados de espectáculos y público en general Este comunicado lo estoy enviando a la voz del actor Reclamando el derecho de réplica que por ley se otorga a los agraviados por una publicación insertada En el mencionado órgano informativo para socios de la ANDA La publicación es la transcripción de la introducción del informe de la reunión virtual que ellos llaman Asamblea Que leyó como Secretario General de la ANDA el 24 de octubre del 2021 Jesús Ochoa Como presidente del Patronato de la Casa del Actor y AP Mario Moreno Realizo el siguiente posicionamiento Primero escucharán y leerán lo que dice Ochoa en su comunicado Enseguida lo que aclara el Patronato de la Casa del Actor No entendemos por qué insiste Ochoa En culpar a este Patronato de la problemática con la Casa del Actor Este asunto por supuesto que no es nada nuevo Data desde los años 50 del siglo pasado Y obedece al costo de funcionamiento de un asilo Que fue diseñado con gran entusiasmo por sus fundadores En la época de oro del cine mexicano Y que no previó que los ingresos podrían disminuir con el tiempo ¿Es falsa y dolosa la acusación de que no existe rendición de cuentas Por parte del Patronato de la Casa del Actor? A la Asociación Nacional de Actores Ininterrumpidamente se le han presentado las solicitudes de reembolso De las cantidades que está obligada a pagar Por la manutención de los huéspedes que la propia asociación Solicita ingresen a la casa Y es en ese proceso en el que la asociación puede inconformarse Y objetar gastos específicos De igual modo, la Casa del Actor rinde cuentas Y es supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Por medio del Servicio de Administración Tributaria Por ser una donataria autorizada Que además de sus obligaciones fiscales generales Como cualquier persona moral Está obligada a realizar declaraciones en materia de transparencia Los estados financieros mensuales y anuales También se informan a la Junta de Asistencia Privada Que es su autoridad supervisora Ahora bien, con anterioridad al patronato de la Casa del Actor Se le permitió informar en la Asamblea General Y a través de la voz del actor Los estados financieros y las actividades del asilo Sin embargo, en el periodo de la fallecida Secretaria General Lili Aragón Un juez estableció que no era obligatorio para la Casa hacerlo Y por decisión unilateral del entonces Comité Ejecutivo Se cerraron esos medios de comunicación entre el asilo y los asociados Comenzaré por dejar claro Que nunca ha sido intención del actual Comité Ejecutivo Ni lo será dejar desprotegidos a nuestros compañeros de la tercera edad O faltar a nuestros compromisos para con la Casa del Actor Y a P. Mario Moreno De la cual La ANDA Es su única formadora Fundadora Al respecto, hemos de precisar Que a partir del día primero de febrero del 2019 De forma unilateral Jesús Ochoa Quitó a los cuidadores de nuestros compañeros Sí, nuestros compañeros ancianos Que tanto los necesitan Y que ha dejado de pagar Por más de 33 meses consecutivos Si esto no es dejar desprotegidos a los ancianos E incumplir con sus obligaciones Entonces, ¿qué si lo es? No nos paga hace tres años Existe un laudo Que nos obliga A reembolsar cada mes Los gastos de alimentos y ropería Así como de nómina del personal Que ahí trabaja Enfermeros Enfermeras, cuidadores Personales de intendencia Cocina Y administrativos Pero esto debe ser De una manera clara y transparente Contra la entrega de facturas A nombre de la ANDA Que es la que pone el dinero Para la manutención Respecto al laudo O sea, a la sentencia Que obliga a la Asociación Nacional de Actores Por medio del fideicomiso de jubilación A reembolsar Cada mes los gastos Incluidos alimentos Y nómina de empleados De la casa del actor Sobre los que expresa Ochoa La exigencia Del comité ejecutivo actual De la ANDA De que se le entreguen De cada reclamo Facturas Aunque en realidad A lo que se refiere Es a los CFDI Así se dice ahora Precisamos que la legislación vigente No permite Ni contempla El poder facturar A nombre de una persona distinta A la que realiza la compra Y que los únicos CFDI Facturas Que puede generar la casa A nombre de la Asociación Nacional de Actores Son los que correspondan A los pagos que la ANDA Realice a la casa Pero ¿Cómo emitir una factura Si no realiza los pagos? Al respecto Debemos precisar Que este punto del conflicto Tiene como antecedente Que en tiempos De la Secretaria General Lili Aragón Se solicitó Se expidieran recibos De donativos Lo que tampoco procedió Pues el concepto De reembolso Que es el que la ANDA Está obligada a cubrir No es un donativo Es importante decir Que además De estos gastos De manutención Nuestra asociación Cubre el servicio médico De los socios Dentro de la casa del actor Medicamentos Hospitales Estudios de laboratorio E incluso Servicio de ambulancia Efectivamente El sindicato Ha cubierto Medicamentos Hospitales Estudios de laboratorio Ambulancias Y nosotros agregamos Que también ha cubierto Los servicios funerarios De los huéspedes Que fallecieron Pero aclaremos Todo lo anterior Es una obligación De la ANDA Para sus jubilados No es un acto De gracia Hacia la casa del actor En el caso De la casa del actor Venía actualizándose Una opacidad En los gastos Razón por la Razón por la que A partir del 2018 Se comenzaron A revisar cuentas Y el actual Comité Ejecutivo Procedió a reembolsar Únicamente Los pagos Debidamente acreditados Por el patronato De la casa del actor Si bien Es nuestra obligación Cubrir los gastos De manutención De la casa del actor Esto no significa Como pretende El patronato Que la ANDA Deba reembolsar A ciegas Sin que haya Una acreditación Que nos demuestre A todos Los socios Del sindicato La manera En que se administran Nuestras aportaciones Para asegurar Que este dinero Fruto de nuestro trabajo Se ha usado Con responsabilidad Y transparencia Es falso decir Que pretendemos Que la ANDA Deba reembolsar A ciegas El reembolso Es el mecanismo Que el sindicato Tiene para reconocer O no Un gasto Y en caso De no estar Conforme con estos Aún tiene la instancia De los incidentes Judiciales En los que el juez Puede entonces Acreditar Si procede o no Algún concepto Que el sindicato No reconozca En el comunicado Y en diversas Ocasiones previas Han señalado La existencia De facturas falsas Sin que las exhiban O se presenten Denuncias Correspondientes Así que Mientras esto No suceda Todo esto Hasta ahora No es más que Otra mentira Se alertó Al patronato De inconsistencias En sus facturas Tales como Que algunos proveedores No estuvieron Registrados En el SAT O que correspondieran A gastos No propios De la manutención Como facturas Por trajes De baño O chamarras De lujo Se alertó También Sobre irregularidades En la contratación De personal Por honorarios Asimilados A salarios Y Sobre gastos Exagerados Sobre gastos Exagerados Y sin plena Justificación En papelería Telefonía celular O servicios De Uber Siendo que se paga Gasolina Para los vehículos De la institución Y servicios De chofer Y hay líneas De teléfono En las instalaciones Entre otras Respecto a algunos gastos Que señala Ochoa Realizamos las siguientes Precisiones La casa Por supuesto Que tiene celulares Y uno de estos Los usa el chofer Porque los huéspedes Tienen que acudir A citas A hospitales Y médicos También son ingresados Para operaciones Y el personal Directivos O voluntarios De la casa Que los acompaña O se queda Pasar la noche Con ellos Necesitan estar En comunicación Con la dirección Y requieren Además de comunicación Medios de transporte Que por lógica Tiene que pagar La casa Estos gastos Son necesarios Para la operación De la casa Y la atención De los huéspedes Ahora bien Al servicio De Uber Que menciona Precisamos Que en ocasiones Se usa Se usa para llevar A los huéspedes A sus citas médicas Cuando el chofer De la casa Está cumpliendo Con otro viaje Y excepcionalmente Para llevar A los enfermeros Acompañantes O cuidadores A los hospitales O de estos A la casa O incluso A los servicios Funerarios En horarios nocturnos Cuando no tenemos Chofer Y aclaro Que solo contamos Con un vehículo Y respecto A los gastos Que Ochoa Saca de contexto Precisamos Que desde su fundación La casa Ha dado regalos De navidad A los huéspedes Durante mucho tiempo Estas Listas de deseos O listas De los últimos regalos Contemplaron Algunas prendas Como el caso Del fallecido Compañero Tito Lugieri Quien pidió Porque nunca Había tenido una Una chamada De piel La cual Continúa en la casa Junto con las cenizas De nuestro querido huésped Regalo autorizado En ese entonces Por el fallecido Secretario general Abel Casillas Cuando en el año 2019 El señor Ochoa Retiró a los cuidadores De la casa Y salió a los medios De comunicación A decir Que se debía A duplicidad De gastos Y opacidad Del patronato De la casa Se le olvidó decir Que esos cuidadores Eran pagados Por el sindicato Directamente A empresas De outsourcing Que dicho gasto Lo asumió La ANDA Cuando las hermanas Josefinas dejaron De prestar sus servicios Como cuidadoras De los huéspedes Y que la casa Nunca gestionó Los elevados costos Por este concepto Sobre que cobraban A veces Por hasta 10 cuidadores Y solo enviaban 4 o 5 Si hubo corrupción En esto Fue por quien Gestionó Pagó Y quizá Se benefició De ello Y esas personas No trabajaban En la casa Del actor Eran miembros Del sindicato Ante esta situación Solicitamos Al patronato De la casa Del actor Transparencia Que se rindan Cuentas al sindicato De los montos Reembolsables Y que estos Fueran comprobados Con facturas legales A nombre de la ANDA Tal como lo establece La ley Así como La presentación De un presupuesto Anual Para informar De antemano Cuándo son Los gastos Completados Respecto a la solicitud De la ANDA Para que la casa Presente un presupuesto Anual Señalamos que Aunque esta no es Una obligación De la casa Siempre hemos estado Dispuestos a hacerlo En la medida Que el sindicato Cumpla con sus Obligaciones ¿Cómo podemos Hacer una proyección Económica Cuando se vive al día Ante la angustia De no contar Con dinero Ante la falta De pago De la ANDA No se puede hacer Un presupuesto Anual Cuando no sabemos Si nos alcanzará Para comida Pagos de servicio Y la nómina De la siguiente quincena Porque señores Miembros de la ANDA En el asilo De los actores Ya no hay dinero Nuestro objetivo Pagar Pero pagarlo justo Por el bien De todos los socios De nuestro sindicato Si como señala Ochoa El objetivo Del actual Comité ejecutivo Fuera pagar Pero pagar Lo justo Por el bien De todos los socios De nuestro sindicato Por lo menos Hubieran pagado Los gastos obvios Aquellos Que no están sujetos A duda alguna Como pagar El recibo Del agua Del gas El seguro social El infonavir De los empleados Las enfermeras Cuidadores Comida Lavandería Pañales Pero no han pagado Nada Si la buena voluntad Imperara Se podría haber llegado A un acuerdo similar Al que en el mes De octubre Del año 2008 Después de nueve meses De la falta De conciliación Entre las dos instituciones Por los reembolsos Que presentó la casa La compañera Lili Aragón Como secretaria general Y la compañera Mati Huitrón Como presidenta Del patronato Se reunieron Según nos cuenta El informe De la comisión De fiscalización Y vigilancia Formado en aquel entonces Por José Díaz Moreno Lupita Lara Y Luis Gatica Y lograron llegar A un acuerdo Y hasta que el juez Dictara sentencia Con la intención De que no se vieran Afectados los huéspedes Jubilados de la casa Del actor Se aprobó en la asamblea Que a partir del mes De diciembre del 2008 Y hasta que se dictara Sentencia Fluyeran 150 mil pesos Mensuales Para que no le faltara Alimento a los huéspedes Y alcanzara Para la nómina De aquel entonces Gastos indispensables Para la operación De la casa del actor Lejos De aceptar La natural Obligación De rendir cuentas Y acreditar Los gastos De reembolsar Por la ANDA El patronato Ha demandado En los juzgados El pago total De una deuda Que hasta el día De hoy Se encuentra En espera De sentencia En un juzgado Han pasado Ya 37 meses En los cuales Cada cuatro Aproximadamente El patronato De la casa Del actor Promueve Incidentes De liquidación Así se denominan A los pagos Que reclaman En los juicios Que han emprendido En nuestra contra Y en los que piden Alrededor de 25 millones De pesos Por la manutención De nuestros compañeros Durante ese tiempo Aclaremos No se han entablado Juicios Para reclamar El pago De lo que es Un derecho legítimo De los huéspedes De la casa Señor Ochoa Solo ha habido Un juicio Y este lo ganó La casa del actor En el año 2009 El resto Son incidentes De ejecución Que como hemos señalado Son el mecanismo Para dirimir La diferencia Entre lo que solicita La casa Y lo que el sindicato Acepta pagar Esta situación No es sana Pues ahora Pues abona En el camino De la corrupción Corrupción Que incluso Nos llegó a enfrentar Un juicio De inmatriculación En la que La institución De asistencia privada La casa del actor Pretendía Adjudicarse La propiedad Del inmueble En el que se ubica La casa del actor En Miscuac Y que es propiedad De la ANDA Es decir Propiedad De todos ustedes Y forma parte Del fideicomiso De jubilación Este juicio Se ha ganado Con base En la verdad Y el derecho Salvaguardando Así El patrimonio De todas Las actrices Y actores Miembros Del sindicato Respecto al juicio De inmatriculación Señalamos Que el juicio No se promovió Contra la ANDA Se promovió En contra Del registro Público De la propiedad Y se llamó Al sindicato Como tercero Interesado Y el juicio Se promovió Para aclarar La situación legal Del inmueble En el que se encuentra La casa del actor Y gracias Y gracias a ese juicio Sabemos ahora Que las escrituras Del inmueble Están en posesión Del sindicato Que es el propietario Del inmueble Inmueble Afectado Irrevocablemente Para la institución De asistencia privada Casa del actor Y señalamos Que acudir A los tribunales No es un acto De corrupción Señor Ochoa Es un derecho Que todo particular Tiene para reclamar Solicitarse le reconozca O esclarezca Un derecho La institución De asistencia privada A la casa del actor Fue fundada Por la asociación Nacional de actores Y se encuentra En los premios De la calle Tiziano 34 Y 36 En Niscuac Mismos Que fueron adquiridos Con dinero De la ANDA Para beneficio De nuestros compañeros De la tercera edad El patronato Actual De la casa del actor Nunca ha desconocido A la asociación Nacional de actores Como fundadora De la institución De asistencia privada Sin embargo Está debidamente probado En documentos Que para su fundación Colaboraron Con recursos económicos Compañeros actores Empresarios Políticos Y hasta el pueblo Y se adjuntaron Las taquillas De varios eventos Que se realizaron En el palacio De las bellas artes Y corridas de toros Organizadas por cantimplas Así que No se compró El inmueble Con recursos Propios del sindicato Fue una colecta Hago esta aclaración Para todos aquellos Que siguen insistiendo En que el actual Comité Ejecutivo Nacional Tiene como Maquiavélico Propósito Vender los inmuebles Del sindicato Ahora Hasta nuestra actual Jefa de gobierno Mentira Desconocemos Desconocemos los motivos Por los que el señor Ochoa refiere Expresiones Que asocian A la jefa De gobierno En este conflicto Es nuestro objetivo Recuperar los derechos Que la ANDA Como fundadora De la Casa del Actor Tiene al interior Del patronato Que la administra Y para ello Interpusimos una queja Ante la Junta De Asistencia Privada Pidiendo que se respete Y se regrese A la voluntad fundacional Es decir Al primer estatuto Que existió Y que fue leído Y votado Ante una asamblea Hacemos saber A la opinión pública Que el actual patronato Tomó protesta El primero de marzo Por un periodo De cuatro años Y que la ley De instituciones De asistencia privada Para la Ciudad de México Establece que Los únicos motivos De destitución De un patronato Son los previstos En esta ley Y que el sindicato Carece de facultades legales Para remover A un patronato Nombrado conforme Al estatuto De una institución De asistencia privada Aprobado Por la Junta De Asistencia La Junta De Asistencia Privada Reconoce Los derechos De la ANDA Como única fundadora De esta casa De retiro Para actores Y actrices Y nosotros Queremos Asumir La responsabilidad Que nos corresponde Para que con los Para Con los que habitan Esa casa Y dependen De nosotros Estas son En resumen Las razones Por las que Los hemos convocado Compañeros A esta asamblea Extraordinaria Para que sea Para que sea La asociación Nacional De actores A través De su máxima Autoridad De gobierno Que es la asamblea Quien decida La manera En que se debe Administrar La casa De la actor IAP Mario Moreno Y quienes Deben De la atención Que nuestros compañeros Se merecen Con transparencia Y sin afectar El patrimonio Del resto De los compañeros Jubilados Y los que están Por jubilarse El actual Patronato Actuará En consecuencia De cualquier Resolución Administrativa Que atente Contra la autonomía De las instituciones De asistencia Privada Es decir En contra De su personalidad Y patrimonio propio Pues los derechos De fundador Que invoque El señor Ochoa Se refieren A los que Le asisten Al momento De fundar La institución Y no De forma Ilimitada Pues sería Un despropósito Para las personas Físicas Fundadoras Fallecidas En comparación A los fundadores Personas morales Quienes podrían Establecer Mediante Esos derechos Una revocación De facto Sobre los bienes Que han afectado Irrevocablemente Pues en el mismo Artículo Que hoy quieren usar Para designar Un patronato Y establecer Un estatuto Se encuentra La posibilidad De modificar El objeto De la casa Y quitarla De su función La de ser Un asilo Para actores El comunicado Y todas las declaraciones Previas que han hecho Han dejado en evidencia Que el señor Ochoa Y su comité Desconocen Lo que implica Cuidar a una persona Adulta mayor Quieren obviar Que nuestros ancianos Necesitan Quien les asista Las 24 horas Del día Incluso En las acciones Más básicas De la vida Y que un solo Cuidador Que manden No puede encargarse De una decena De personas Que requieren Atención Cada una de ellas Para que no corra Peligro Su vida Señalamos Señalamos puntualmente Que todos los miembros Del patronato Que se han visto Afectados personalmente Por las acusaciones Calumniosas De Jesús Ochoa Nos reservamos El derecho De ejercer Las acciones Judiciales Por las difamaciones Que ha realizado En diversos medios De comunicación Expresamos con pena Que nuestro país Ha vivido por años La dolorosa realidad De la corrupción De la que se denó La desconfianza Que hoy alimenta Este conflicto Entre hermanos actores Si se dialoga Y aclaran Públicamente Las posturas En un espacio De respeto Quizá por parte Del patronato Se encuentren errores Pero no corrupción El patronato actual De la casa Ha ejercito Todos los mecanismos A su alcance Para proteger Los intereses De la casa No solo Con el sindicato Sino en otros Aspectos legales No somos perfectos Pero tampoco somos Lo que las calumnias Han dicho de nosotros El conflicto De la casa Del actor Y la anda No terminará Si no es mediante El diálogo Y consenso La verdadera naturaleza Del conflicto Radica En que cuidar A nuestras personas Adultas mayores Es muy caro Y que el sindicato Cada día Tiene menos ingresos No solo por la crisis Económica Que afecta A todo el país También es por La escasez De fuentes De trabajo La falta De nuevos contratos Colectivos Gestionados Por el sindicato Y el descrédito De este Nuestro gremio Se ha querido señalar A la casa del actor A su patronato Incluso a sus huéspedes Como los causantes De la precaria situación Económica Del sindicato En lugar de ver Que los problemas reales Son la falta de trabajo Si el actual Comité Ejecutivo Lograra su objetivo De remover Al patronato De la casa del actor Habrá ganado Perdiendo Pues en el camino Dividió al gremio Y desacreditó A una institución De asistencia privada Que ha cumplido Con sus obligaciones Legales Demostrando Que el poder De facto Y las mentiras Sirven para difamar A compañeros actores Que han dedicado Tiempo Esfuerzo Y dinero En cargos honorarios De los cuales No se han servido nunca Soy Jorge Ortiz de Pinedo En representación Del patronato De la casa del actor IAP Mario Moreno De la casa del actor Un saludo En representación Desde el árbol Enuncias Entre el árbol Enacas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.